El espacio sería, empieza en la, te la do mi, sol, la do mi sol, entonces sol si re fa la, la do mi sol, ¿sí? Otra forma de aprendérselo es que si yo estoy en el espacio, en este caso por ejemplo estoy en la, tengo que acordarme que la siguiente nota, no la siguiente línea o espacio, sino la siguiente nota después de la es, si, entonces aquí sería la si, y do, la si, do, la, ¿sí?